Hola amigos, hoy aprenderemos a hacer un cojíncito en forma de corazón. Los materiales son fieltro de color rojo, relleno, un plumón, tijera, una pistolita de silicón y una hoja blanca. Como primer paso, tomaremos la hoja de color blanco, la doblaremos a la mitad, y dibujaremos la mitad de un corazón. Una vez marcado nuestro corazón, proseguiremos a recortarlo. Una vez terminado de recortar, abriremos y veremos que tenemos nuestro corazón. Luego, tomaremos un pedazo de fieltro, y recortaremos nuestro molde. Debemos cortar dos corazones. Una vez terminado de recortar nuestros corazones, nos quedarán así. Lo que sigue es que empezaremos a poner silicón en lo que son las orillas del corazón. Vamos juntándolos los dos, lo más pronto que se pueda, para que no se seque nuestro silicón. Tenemos una pequeña abertura, para introducir lo que es el relleno. Introduciremos lo que nosotros creamos necesario, o del tamaño que quieran que sea su corazón. Ya que introducimos todo lo que es el relleno, pegaremos la abertura que dejamos al final. Por último, que terminamos de pegar todo, nos quedará nuestro cojíncito de corazón así. Si les gustó el video, denle like, y no olviden suscribirse al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!